hola de nuevo y bienvenidos al curso de sketchup pro 2017 en esta ocasión hablaremos sobre las capas en el programa tenemos una ventana en el gestor bueno en el menú superior hay un gestor de distintas con las distintas ventanas que tiene tiene sketchup disponibles donde encontramos en la bandeja predeterminada que la de capas está activa por lo que si yo le voy a la parte derecha de la interfaz localizó fácilmente esta ventana que va a ser fundamental para poder trabajar con capas del gestor de capas va a tener muchísima relación con una de las herramientas que tenemos que tener fuera que es esta de aquí también llamada capas y nos va a nos va a facilitar información sobre el objeto que tenga seleccionado en cada momento por un lado tengo este gestor en la parte derecha donde puedo crear o eliminar distintas capas hacerlas bueno visibles o no incluso cambiar el color asignado a esa capa para entender mejor este concepto vamos a dibujar algunas geometrías un par de volúmenes este sería uno la idea es que entendáis que va a ser muy útil va a ser imprescindible el que el que tengamos el proyecto organizado por por capas podríamos tener capas por ejemplo de pavimentos de muros de bueno mobiliario carpinterías distintas una jerarquía de distintas capas para poder organizar el proyecto además si realizamos una importación de un archivo de autocad a sketchup veremos que las capas que contiene ese archivo de autocad ya sea de wg o dxf van a tener también las distintas capas aquí no las va las va a importar al programa y vamos a poder trabajar fácilmente con ellas para identificar de forma más clara los distintos objetos que estamos que estamos organizando en capas les voy a aplicar algún material con el gestor de materiales tenemos un apartado sobre colores y selección o por ejemplo un naranja para este objeto de aquí voy a seleccionar un amarillo para este otro volumen y por último por ejemplo un azul para este tercer objeto con eso ya tendríamos bueno identificado muy claramente cada uno de los objetos si yo quisiera organizar por capas sería tan sencillo como ir creando con este icono de más distintas capas capas no podría tener caja naranja sería una caja amarilla podría ser otro objeto otra capa y la caja azul aquí es muy importante que tengáis en cuenta el hecho de que sketchup crea por defecto un layer 0 una capa predeterminada donde todos los objetos actualmente del proyecto se encuentran incluidos no si yo selecciono este objeto de aquí está en la layer 0 ahora puedo desplegar el menú de capas y observamos como tengo las distintas capas donde podría ubicar a este objeto entonces el procedimiento para ubicar un objeto en una capa determinada es simplemente irnos a la barra de capas y seleccionar la que nos interese en este caso sería la caja naranja ahora ya sí si selecciono el objeto o sus elementos me está indicando que está en esa caja en esa capa de caja naranja este sin embargo oeste de aquí continúan en el layer 0 si está todo bien hecho y apagó la visibilidad del objeto voy a apagar la caja naranja desaparece del modelo entonces bueno quiero que entendáis que resulta bastante útil y cómodo el poder apagar o encender determinados elementos del proyecto durante el curso y a través de los distintos ejercicios que llevaremos a cabo veréis que nos va a ser necesario desactivar o activar capas para trabajar más cómodamente o para representar el proyecto de una forma u de otra no podría apagar la cubierta o apagar el mobiliario simplemente haciendo clic en la visibilidad y no habría ningún problema yo tengo un truco personal para organizar objetos y es apagar todas las capas excepto la layer 0 esta no sería necesario entonces bueno apagó todas las capas y ahora lo que voy haciendo es seleccionar objetos por ejemplo esta caja amarilla la meta en caja amarilla este objeto de aquí en la azul y lo que está pasando es que van desapareciendo del modelo porque las capas no están visibles es un sistema muy sencillo para organizar de forma rápida todo todo el sistema de capas de nuestro proyecto como la caja naranja amarilla y azul también es muy importante que tengáis en cuenta este check que aparece aquí activado en la layer 0 yo os recomiendo que siempre esté en esta posición es muy importante tener este check el layer 0 si yo lo cambiase y lo activo aquí a caja amarilla cualquier cosa que dibuje en el proyecto se va a encontrar dentro de esa capa de caja amarilla porque porque la capa predeterminada la que está activa es esta aquí que se llama caja amarilla y todos los objetos se van a introducir dentro de la misma bueno tened en cuenta también que si tengo esta capa activa no no podría desactivar la visibilidad de la misma no nos deja el programa entonces siempre esto es layer 0 y ya tranquilamente yo voy organizando los objetos según la caja la capa que me interese si quiero llevar esta esta caja ya que no tiene ningún color a la capa predeterminada sería tan sencillo como marcar layer 0 y ya estaría en esa capa de ahí bastante sencillo aquí hay un aspecto que nos confunda con el tema de los materiales que dice color no tiene nada que ver con el color de la textura que estoy usando esto es un sistema que vincula en parte no vincula con autocad si hago una importación de capas y en autocad he usado estos colores de capas el programa me está asignando un color a cada una a cada una de esas de esas capas no de hecho tiene una opción muy interesante que es el hecho de poder ver los colores por las capas de del modelo vale las capas que tengan asignadas y yo activo esta opción estoy viendo los objetos según cada una de esas capas y puede resultar bastante cómodo durante el modelado en algunas fases en las que no entendamos bien el proyecto no veamos bien el modelo poder activar este modo de visualización por color de color por capa que más opciones tenemos interesantes en esta pestañita aquí dice purgar yo podría hacer una limpieza de las capas que no están actualmente en uso en el en el proyecto como todas las capas contienen objetos si yo hago un pulgado evidentemente no se elimina ninguna pero fijaros si yo por ejemplo este objeto de aquí lo selecciono y lo llevo a la capa al layer 0 si hago un pulgado en la capa de la caja azul no hay ningún tipo de objeto y se va a eliminar pero se va del proyecto porque no tiene contenido es un sistema bastante útil para hacer limpieza de capas que no presente ningún tipo de contenido entonces tenéis que tener en cuenta que os permite sketch a para hacer ese tipo de pulgados cosas muy importantes también en cuanto yo selecciono una capa se me activa el la opción de eliminar la capa acuerdo si yo selecciono por ejemplo la caja amarilla esta capa de aquí y la eliminó el programa me pregunta que quiero hacer con el contenido de esa capa la capa caja amarilla tiene un contenido que es esta caja de color amarillo y me dice que si quiero mover todo el contenido a la capa predeterminada es decir yo eliminaría este término este ítem que tengo aquí en el gestor de capas y todo el contenido de la misma sería pasaría a estar el layer cero de acuerdo esta segunda opción lo que consigue lo que nos permite es es mover el contenido a la capa actual la capa actual sería la que tenga el check activado es decir yo podría mover el contenido de la caja amarilla por ejemplo a la caja naranja a la caja naranja si fuese esa la que tuviese activada puedo mover el contenido de una capa a otra tranquilamente y por último tenemos la opción de eliminar contenido si yo selecciono esta opción va a eliminar tanto la caja la capa caja amarilla como el contenido de la misma que es esta caja de color amarillo no se le voy a dar a aceptar y si os fijáis elimina la capa y también su contenido por lo que creo que es bastante útil el poder eliminar el contenido de una capa además de su nombre de este término de este ítem ya que nos permitirá hacer una limpieza muy rápida de los elementos que tengamos en el proyecto que no que no nos interese esto es bastante común cuando hacemos una importación de autocad y bueno algunas de las capas del proyecto como pueden ser las instalaciones eléctricas o de fontanería climatización y demás que incluye ese proyecto no nos interesa y simplemente sería seleccionar esas capas y eliminar también su contenido para que no interfiera en nuestro modelado 3d nuestra visualización donde realmente no es importante no es demasiado relevante el tema de instalaciones y nos van a molestar alguna capa de texto o algún tipo de acotación que pueda tener el proyecto todo ese contenido podríamos eliminarlo de forma de forma muy muy sencilla pues hasta aquí poco más o sea simplemente era contaros esto es el gestor de capas lo usaremos continuamente conforme avancemos el curso siempre vamos a intentar ser metódicos y trabajar por capas ya que bueno nos da muchísimas ventajas a la hora de representar el proyecto y de poder trabajar de forma cómoda con él yo sé que la gente que bueno estáis habituados al uso de autocad como programas similares ya entendéis bastante bien conocéis este sistema de capas que aquí en el caso de sketchup ese es muy muy parecido es exactamente el mismo un poquito más simplificado eso sí no tenemos tantas opciones pero es muy muy similar entonces simplemente yo selecciono un objeto está en concreto y lo ubico en la capa que me interese con esta guardia superior lo mete en la caja naranja esos objetos estarían en esa capa y no tiene mayor complicación hasta aquí nada más espero que os sirva de de mucha ayuda este este tutorial